La mujer es una flor Y a su belleza florita Le canto con interés Pues para mí la mujer es El azúcar de la vida La mujer es la excelencia Es lo grande y lo suplive Y es como algo que se anime Y ya es sola en la existencia La mujer es su adolescencia En el corazón se alina Su verdura indefinida Tal universo placer Pues para mí es la mujer El azúcar de la vida Ella es lo más deseado No me lo discutirán Y fue por ella que Adán Cometió el primer pecado Ella es lo más deseado Sobre todo en preferida Y aunque lleven escondidas Algunas la cuerda y yo Para mí todita soy El azúcar de la vida Ellas son nuestros placeres Por eso les doy renombre Pues que serían de los hombres Si no faltan las mujeres Ellas son nuestros placeres Y son la gloria escondidas Como costillas abridas De nuestro propio organismo Si son para nosotros mismos El azúcar de la vida ¡Suscríbete al canal!